Bienvenidos a Cance Deportes y bienvenidos al episodio número 33 con el WWE 2K16. Nos enfrentamos a Victor en un combate individual singles match que está haciendo Chris Cavill. Debe estar emocionado porque estamos de vuelta con WWE hoy en domingo. Nos enfrentamos a Victor, hoy se termina nuestra rivalidad con The Ascension para seguir subiendo la escalinata y llegar a lo más alto posible que es los títulos en pareja o lo que sea presente primero, pero vemos que después de algunos problemas que tuvimos con Seth Rollins porque yo creo que le cuesta volver a confiar en alguien después de lo que sucedió con The Shield y a eso me refiero que él no puede confiar en nadie, sobre todo él, Seth Rollins. Pero Chris Cavill ha hecho lo imposible por demostrar que él es un miembro fiel de la autoridad. No sabemos por qué, si está tramando algo o de verdad él quiere ser un miembro fiel de la autoridad. Lo descubriremos por conforme vaya avanzando el modo carrera. Mi carrera aquí en WWE 2K16, aquí en este combate contra Victor, le tenemos preparado algo especial y sobre todo digo algo especial porque la indicación de la autoridad es golpear a mi rival contrincante con un objeto. Así que Chris Cavill probablemente pueda sacar el mazo de la maldad para justiciar a Victor, pero después de un tremendo suplex eso le va a costar porque siente el dolor yendo desde su columna vertebral hasta todo el resto de su cuerpo. Verán aquí tremendo lazo volador para Victor y salimos del ring. La maldad comienza a invadir a Chris Cavill que estará buscando es un arma, es un bat de béisbol. No, no, no lo queremos matar, simplemente lo queremos lastimar. Muy, muy feo. Aquí lo llevamos contra la escalera metálica, la escalinata metálica. Ahí confundí escalera y escalinata con metálica y ya andaba haciendo una nueva palabra y no necesariamente la banda metálica y vamos por una silla y vamos a castigar. Así a Victor no nos descalifican y aquí es cuando digo, ajá, porque tenía miedo que no fuera una pelea en la que me pudieran descalificar si utilizaba un objeto. Y digo, entonces no hay problema. Entonces no hay reglas, no hay descalificación en este combate. Eso es una de las modalidades preferidas de Chris Cavill. Llevamos al esquinero al Victor y es hora de seguir aprovechando. Aquí utilizamos el esquinero y tremendas tijeras para sacar volando a Victor. Utilizando también su brazo como apoyo. Escalamos y lo llevamos volando a Victor. Por cierto, en este episodio se puede estrenar el nuevo finisher de Chris Cavill. Que ya les decía que tengo unas ideas que lo podríamos nombrar. Simplemente se podría seguir llamando la raíz de toda la maldad para evitar los problemas, para evitar estas votaciones que hemos estado haciendo en estos comentarios. Igual yo siempre los estaré leyendo, pero ahí ya les digo, les diré una propuesta al final de este episodio para ver si les gusta. Y si no, los voy a estar escuchando. No voy a hacer poling, nada por decirlo. Simplemente los voy a escuchar, los voy a leer. Y como siempre voy a intentar atender a la gran mayoría para que busquemos lo mejor en esta serie. Lo mejor posible para ustedes, para mí, para Casi Deportes y para todo el universo de la WWE. Aquí vean tremendo bombazo que les espera. ¡Víctor! Poco más y lo dejamos sin columna vertebral. Chris Kevill podría ir a buscar un arma y dice, se acabó. Vamos por el mazo. Jury, judge, an executioner, juez, jurado y ejecutor, o juez, jurado y verdugo. Tenemos el mazo de Chris Kevill. Víctor se sale y casi se rompen los ligamentos de ambas rodillas. Lo vamos a recibir. ¡Qué demonios! Tonight, this is it. A clash between WWE superstars on a collision course. It all ends tonight. We will love you. Across x 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los han desaprovechado bastante Pero se entiende cuando se le está dando el enfoque A The New Day, a los usos Pues vemos como le están yendo a los Dudley Boys A Primetime Players Simplemente hay un problema del manejo Del roster que se podría resolver Dividiendo las marcas, pero eso volvería A tener los problemas de rating que está sufriendo la WWE Pero bueno, nosotros Vamos a seguir con el tremendo Contenido que les tenemos preparado en este Combate de parejas, The Ascension Contra Chris Kevle y Seth Rollins Y aquí con tremendo contra Lona El rompeespinas dorsal Y ahora vamos a seguir castigando a Victor Que fue con el que realmente iniciamos la rivalidad Nos atacó Y vean aquí los golpes Con furia, con ira de Chris Kevle Intentando terminar la carrera De Victor Por haberlo atacado por la espalda E intentar comenzar esta rivalidad Con Seth Rollins y Chris Kevle Le damos la vuelta Como si fuera quinceañera Y intentamos ahí un tremendo lazo Pero lo esquiva muy bien Nos estrellamos contra las cuerdas Que no son nada livianitas Les invitaría a que Conocieran las cuerdas Donde podrían Pues salir a algún lugar Donde se entrene No solo lucha libre Sino boxeo Pero bueno Nosotros estamos dentro del ring De la WWE En este Mi Carrera Mi Universo Con Chris Kevle Y ahora al que le toca La tundiza Es a Connor Que nos da muy bien El Fireman Curry Y contrarrestando Todo lo que estuviera planeando Chris Kevle Y ahora le va a pasar el tag A Víctor Veamos que nosotros No se lo hemos pasado a Seth Rollins Porque lo quiero hacer De una forma especial Algo de lo que sufrí bastante En este combate Continúan las acciones Dentro del Universo De la WWE Saludos a Brasil Guatemala Argentina Ecuador Bolivia El Salvador Estados Unidos México España De todos lados Donde nos ven Como diría Marcelito Rodríguez Y continúa el combate Por cierto No lo he utilizado en este episodio Y en realidad Porque se me olvidó Pero a muchos de ustedes Les gustó la idea De que hubiera un comentarista Gil Y un comentarista Face Yo creo que lo voy a intentar E implementar De ahora en adelante Yo creo que a partir De la siguiente transición Espero que no se les haga raro Me gustó que a casi todos Les haya agradado la idea Y por eso la vamos a intentar A implementar A ver Cómo nos va a ver Si les gusta Pero bueno Chris Kevle Continúa Tundiéndole a Victor Y a The Ascension Ahora le toca a Connor Chris Kevle Tiene para todos Lo lleva al esquinero Y vamos a pasarle el tag Pero no No vamos No vamos Entonces va a pasarle el tag Eres el comentarista Por favor Pon más atención Si lo siento Es que a veces Me gusta demasiado Chris Kevle Y me gusta Seth Rollins Y cuando digo me gusta Hashtag No homo Porque es un gran luchador Él es el futuro Cuando a Seth Rollins Por eso están juntos Sí pero son el futuro Que va a llevar A la desgracia A WWE Por sus técnicas mayulleras Tienen que dejar De lado a la autoridad Yo digo que tienen que dejar De lado a la autoridad Que simplemente Es una enfermedad En la WWE No 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 Que dices La autoridad No es una enfermedad La autoridad es el futuro Pero ahora le siguen Tundiendo a Chris Kevle Y un tremendo bombazo Que bombazo Le pusieron A Chris Kevle Que por cierto Atentos Que ya tiene su movimiento Personal Cargado Y también creo que No debería mencionar Ese tipo de aspectos Hacerlo más Con una narración normal Pero bueno Antes de hacer eso Vean estos Los problemas Exactamente De los que le hablaba Uno en el esquinero Después Victor En el esquinero Y ahora Ahora tiene el control Victor Pero viene un festín De contrarrestar Un festín de tuya Mía tenla Te la presto Como diría El perro Bermúdez Pero ahora ya tenemos Otra No no Ya tenemos No No Tremendo golpe Para que salga volando Victor De el ring Un combate Que se ha alargado Más de lo que esperara El universo de las WWE Otra vez intentando Pasarle el tag A su compañero Seth Rollins Pero contrarresta Victor Y aquí tremendo Suplex Para llevar a Chris Kevill A su espalda Para hacerlo retorcer De dolor El toque de espaldas Pero muy bien Sale de ahí Chris Kevill Él nació Para no rendirse Él nació Para ser el mejor luchador De las WWE Pero se rompe el infierno Dentro del ring Victor Y Conor Atacando a Chris Kevill Dentro del ring El árbitro No hace nada Seth Rollins No hace nada ¿Qué está sucediendo? Pero ahora sí Estamos fuera del ring Seth Rollins Está debajo ¿Podría ayudar a Chris? ¡Ayuda por favor! ¿Por qué no le ayudas a Chris Kevill? Victor No sé en qué está pensando Simplemente Yo creo que no sabe Qué está sucediendo Chris Kevill debajo del ring Seth Rollins Viendo Seth Rollins Se regresa Viejo Viejo Ayuda a tu compañero Por el amor de Dios Literalmente lo están Lo están metiendo Una arrastrada Afuera del ring Alguien ayúdalo Por favor Alguien quiere pensar En los niños Y ahora es Seth Rollins El que le toca estrellarlo Contra la escalinata metálica Se armó el infierno Aquí en Battleground El público simplemente Contento celebrando Que hay un festín de dolor Un festín de golpes En el universo De la WWE En Battleground Y ahora es victor Pero muy bien Chris Kevill Contrarrestando Antes de que victor Asestara su siguiente golpe Toma el control Del combate Nuevamente El rostro De la maldad Del juez De lo maligno Y Seth Rollins Vemos que al fin Ya le está tocando Un poco Porque no ha luchado Prácticamente nada Utiliza las cuerdas Y los rodillazos Y ahora viene El Russian Leg Sweep La barrida de pie Para victor Otra vez Estamos en otra transición Y ahora vienen Los lazos De Chris Kevill Llenos de maldad Llenos de furia Llenos de frustración Que este combate No logra terminar Si quiere ganarlo Como del lugar Chris Kevill Y Seth Rollins Toma el control Kevill Y lo levanta Que viene Patadas al plexo solar Lo vuelve a levantar Y ahora lo va a llevar A la esquinera Ahora si para poderle Dar el tag A Seth Rollins Lo conseguirá No, no lo consigue Ahora es victor El que toma el control Y utiliza el esquinero Para castigar a Chris Kevill Así lo lanza El rostro El rostro se estrella Y contra la protección Si no hubiera protección Eso hubiera dolido Bastante Y ahora victor Otra vez Bajo el efecto Del LCD No sabe que hacer Pero ahora si Toma a Chris Kevill Del rostro Y tremendo rompe espaldas Utilizando la rodilla Y ahora si va a darle El tag A Connor Ahora le toca A Connor Enfrentarse al rostro La maldad Que se arrastra Ha sido un combate Demasiado complicado Para Chris Kevill Pero solo Cada golpe Significa Cada golpe Significa Que la maldad De Chris Kevill Se va acumulando Y eso puede ser Contraproducente Para The Ascension O para el mismo Chris Kevill Desde la tercera cuerda Connor Pero evita Evita ese golpe A Chris Kevill Y al fin Al fin le da el tag A Seth Rollins Entra el futuro El arquitecto De la WWE Y va a buscar El toque de espaldas Chris Kevill Evita que Con No que Victor intervenga De verdad se está desarmando Se está armando El infierno Y el árbitro No sabe hacer nada Y ahora es la oportunidad Para que Chris Kevill Ataque a Victor Por la espalda Y que Seth Rollins Termine este combate Esto lo hemos visto Antes en el rostro De la maldad Y ojo Que puede venir El final de este combate Mientras Seth Rollins Ataca a Connor Dentro del ring Chris Kevill Quiere estrenar Su nuevo remate Será La nueva raíz De la maldad O será El judgment slam O algo por el estilo Seguramente habrá recomendaciones De la sección de comentarios Puestas por mi Y los estaré leyendo O simplemente Se seguirá llamando El rostro de la maldad Y así se termina El combate Chris Kevill Y Seth Rollins Salen victoriosos Aquí vemos en la repetición Como los dos al mismo tiempo Ahí parecía que iba a buscar A un paquetito No Fue una patada La quicada tremenda Y mientras él busca El toque de espaldas Veamos ahí de fondo A Chris Kevill Estrenando a Chris Kevill Estrenando su nuevo finisher Lo veremos en el ring Próximamente En el siguiente episodio Que tenemos un episodio Sí tremendo Pero un combate Aún mejor Para comenzar ese episodio Así lo celebra Seth Rollins Y Chris Kevill Faltan más animaciones Faltan definitivamente Más animaciones En este juego Porque siempre Siempre que ganas Un combate en pareja Siempre es esta misma animación Debería haber al menos Una variedad De unas que quieren 30 animaciones diferentes Y que vayan con el estilo A lo mejor FIFA, Madden NBA 2K16 Es yo creo que El único juego Que queda exento De esto Que es la combinación Perfecta de gráficas Gameplay Detalles Todo eso Pero WWE ha dado pasos Muy muy buenos Desde que se pasó A 2K Han mantenido la esencia Han mantenido algunos aspectos Pero bueno Nos vamos al siguiente combate Chris Kevill Entrada Pero vean esto Javierito Maderas Xavier Woods Será que viene a pedirnos Que hagamos un gameplay Con él En Up, Up, Down, Down No sé a donde vaya De verdad Que estará planeando Seguramente algo Pero no debe ser bueno Ahora si viene Javierito Maderas Con una super plancha Cruzada A Chris Kevill La patada Al hombre invisible Pero Chris Kevill Se levanta Y buscaba darle Una patada En el rostro A Xavier Woods Lo evita Chris Kevill El tremendo puñetazo En forma de machete En forma de super machetazo Ahí en la espalda De Xavier Woods Lo ven Levanta Woods Te metiste Con el hombre Equivocado No sé por qué Decidiste atacarlo Y el poder De la positividad ¿Dónde está? ¿Dónde está Woods? Y ojo Que Chris Kevill Quiere terminar Con esto de inmediato Y busca el mazo Del juez Bueno repito Y busca el mazo Maldita sea Ahora es Xavier Woods El que toma el control Contrarrestando El mazo del juez Y ahora Chris Kevill Le dice ¿A dónde va? Están peinado Literalmente Xavier Woods Toma nuevamente El mazo Y ahora sí Lo castigan en el rostro Espera que se levante Xavier Woods No sabe con lo que Se ha metido El nuevo día Puede estar En graves problemas Por haberse enfrentado A Seth Rollins Y a Chris Kevill Bueno sobre todo A Chris Kevill Pero Seth Rollins Seguramente Como buen valedor De Chris Kevill Saldrá a dar la cara Junto a su compañero Parece que nace Una nueva rivalidad El nuevo día Chris Kevill Y Seth Rollins Cuando el nuevo día Y Seth Rollins Serán muy amigos Al menos en los últimos segmentos Que veamos Muy buenos Y bueno Hablemos de Xavier Woods Ok Hablemos de Xavier Woods Mamita A ver Te tendió una trampa Bla 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 ¿Qué piensas de eso? ¿Qué pienso de eso? ¿Qué pienso de eso? Te diré lo que de verdad Pienso de eso Xavier Woods Es inferior A mí Aunque también escogió El camino fácil Aunque podríamos decir El camino difícil De aumentarse a mí Qué bonito Se pensaba Que iba a hacerme Enfadar Atacándome así Sigue siendo inferior A mí Y ya está Renee Young Seguramente quedó Boquiabierta Después de la respuesta Llena de maldad De Chris Kevill Las cosas se han puesto Calientitas entre vosotros No, mejor que se pongan Calientitas entre nosotros ¡Chris! ¡Chris detente! Es el horario PG Por favor A ver Las preguntas Las respuestas Bueno Todas son bastante interesantes Pero pasaré Sobre él Por la fuerza Pasaré sobre él Por la fuerza Aunque creo que Eso está mal redactado Yo creo que es la mejor respuesta Pero vean Eso canceló Mi anterior respuesta Pasaré sobre él Con la fuerza ¿Qué clase de persona Diría eso? ¿Qué clase de persona Face diría eso? Estas respuestas De verdad están mal 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 Leales Eso es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Y en los comentarios Déjenme saber Si de verdad Les gusta esta dinámica De los dos comentaristas Que obviamente No la apliqué Bastante bien En este episodio Pero ver la respuesta Intentaré Practicar Sobre todo yo Cuando no esté grabando Y hacer esto Porque si Lo ideal sería Que hubiera dos personas Que grabáramos Pero solo soy yo Y de mis amigos Realmente creo que soy El único que le gusta La WWE O realmente le gusta Le sigue gustando Y le seguirá gustando Y grabarlo con alguien En internet Sería bastante complicado Tendría que hacer yo Y mis habilidades De actuación Inexistentes También Recomendaciones Si quieren que se Tome un nuevo nombre El finisher De Chris Cabo O que mantenga La raíz de la maldad La raíz de la maldad 2.0 Que suena algo Cibernético Suena algo computacional Como algo malvado Parte de la lucha libre Pero bueno Los estaré leyendo Como siempre En la sección de comentarios Muchas gracias Por todo su apoyo No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter Y en Facebook Para estar entre los De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más directa No olviden comer frutas Y verduras Se viene una semana Tremenda llena de videos No se quieren perder Ningún video De esta semana Y de ninguno De los videos Que siguen subiendo A Casa Deportes Muchas gracias Por todo su apoyo Ahí nos solemos No olviden seguirme